de ir con el FIS, querido FIS, déjenme pedirle a don David, grábeme don David, noticia de última hora y para que vean que no andamos tan perdidos en los temas que abordamos aquí. Hace unos minutos el querido Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, amigo de este espacio libre como el viento, ha informado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará o mañana, anunciará mañana un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, incluidos cónyuges de estadounidenses y dreamers. Así lo han adelantado organizaciones que ven por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Varios grupos han presionado para esta decisión, incluido el Caucus Hispano, que es el grupo de poder hispano en el Congreso de aquel país. No hay detalles, todavía de la figura legal que se va a usar, pero podría ser como nos lo adelantaba aquí el jueves pasado, la abogada Lourdes Monteagudo, gran amiga de Sin Censura, a quien usted ve todos los jueves en este espacio libre como el viento, el parol en place. Es como un perdón, el parol in place que ya se usa para permitir la salida de estos dreamers de Estados Unidos. Aunque podría decirse que es una jugada electoral, dice Jesús García, la decisión es una buena decisión para millones de personas. Los republicanos se espera, está casi cantado, lancen una batalla en tribunales. Así que mañana podría anunciarlo tan pronto como mañana podría anunciarlo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto que estarían esperando por mucho tiempo, más de una década, los jóvenes, los dreamers, los soñadores.